En contacto directamente con Osvaldo Valle, como siempre, que nos trae la información de cómo está todo a esta hora. 20, 33 minutos. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Gisela, Julián. Bueno, está totalmente normalizado el sistema integrado de Cristo Redentor. Recordemos que a las 19 se cortó en la zona de cuadernota, como es normal, día a día, y a las 17, hora chilena en Guardia Vista. Ahora, recordemos que es común que generalmente se hacen cortes a 30 minutos, a veces, a pedido, y en esta ocasión fue de la gente de Libertadores, ya que cerca de las 6.30 de la mañana había más de 100 vehículos esperando frente al área contra la integrada de Pagata, que, bueno, hizo colapsar el pasto Libertadores, ingresando al complejo, y después de las 12.30, más o menos, quedó normalizado, primero con las peras superior a las 3 horas, y después fue disminuyendo entre 60 y 90 minutos. Hay que decir que muchos aprovecharon para viajar, primero porque queda un viernes sanguchito, y te queda un viernes en el medio, el que puede aprovecha todo el fin de largo, arma su fin de largo. Pero también porque todavía estamos en días lindos, vamos a decirlo así, recién la semana que viene, empeora mucho primero la temperatura y después el temporal de nieve que se espera. Bueno, sí, según desde la gente del Servicio Meteorológico de Chile, está informando que desde el miércoles 31, que se cumplen como siempre los pronósticos, y hasta el domingo 4 podríamos tener nevadas desde la zona de las Cuevas, Libertadores y Portillo de Chile, y bueno, así que todavía quedan por lo menos hasta el martes 30, de poder disfrutar, prácticamente todo el mes de julio ha estado sin nevar y sin cortes de cierre, así que bueno, ahora hay que ver si se cumplen los pronósticos, se puede complicar desde el miércoles y hasta el domingo. Muy bien. Bueno, entonces estar atentos. Sí, hay que estar atentos sobre todo, pero por lo menos mañana, viernes, sábado y domingo, y el lunes y martes van a estar buenas las condiciones, como siempre a la gente, recomendarles que se maneje con mucha precaución, y teniendo en cuenta los horarios invernales que se están cumpliendo hasta el 31 de agosto. Que para recordar, Osvaldo, hasta las 18 o hasta las 19, ¿dónde corta? En Guardia Vieja. En Guardia Vieja ya las 18. 18. Claro, en Chile 19 horas aquí, en el barrio de Pallarta. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Osvaldo. Abrazo grande, Osvaldo, que sigas bien. Saludos, saludos, Julián, y chau, chau. Gracias. Chau, chau. 20.35, y desde Alta Montaña hacemos un poquito más y ya cruzamos al territorio chileno. Vamos directamente con Marcela Navarro. Estás en el 7. Vamos directamente con Marcela Navarro.